... Teófilo soporta la dejación de dos mujeres que entre risas le escupen varias veces. Una tercera persona graba la secuencia desde el coche. Una persona a la que la policía intenta identificar, por cierto, y que asegura ha colgado el vídeo en Internet como denuncia. Hay una denuncia en curso contra ambas, que ya han sido identificadas, y una gran conmoción en Santa Elena, en la provincia de Jaén, donde enseguida estaremos. Buenas tardes. Se han enfrentado a un incendio en la puerta de su casa. Vecinos de Mijas, en Málaga, combaten un fuego que ha causado 200 desalojos en cada onda. Denuncian que los fuegos son intencionados y temen nuevos ataques. Enseguida estamos con ellos aquí, en Andalucía Directo. Teníamos miedo realmente y pensábamos que esto iba a ser mucho peor porque el aire era una locura. Al ver el fuego y encima escuchar a las policías que pedían por favor que se alojaran el bloque, sí, la verdad que se han vivido un momento de mucho miedo, mucho susto. Doscientas familias que tienen que huir a la carrera a la vista del infierno que se les avecinaba. Las llamas devoraban el monte, además calcinaban zonas de jardín y prácticamente rozaban las fachadas. Algunos vecinos decidieron quedarse en casa. Nos lo van a contar hoy. Si en un atraco le apuntan ustedes con un arma de este tipo, seguro que no saben qué es. Un arma simulada. Los delincuentes sí lo saben y por eso la Policía Nacional ha detectado un incremento del uso de estas armas simuladas en los atracos. En aspecto físico solidario. Las claves, enseguida aquí. En Andalucía Directo. La vida en directo cada tarde en Canal Sur Televisión. Estremece la secuencia que investiga la Guardia Civil. Dos jóvenes que entre risas le escupen a un anciano enfermo que está sentado junto a la casa de un vecino. Esta es la imagen. El vídeo aparece colgado en Internet. La familia del agredido conoció los hechos después de ver la grabación en la red. Sucedió hace semanas en Santa Elena, en la provincia de Jaén y ahora ha trascendido. Familiares y vecinos exigen justicia. Nosotros no hemos enterado porque un amigo de mi hijo en Calorina, pues lo llamó y dice, ven a que verás lo que ha pasado en tu pueblo. Y le puso el vídeo y entonces lo reconoció y dice, si está el tío de mi padre. Y entonces me llamó y yo bajé. Por eso la denuncia se puso en el cuartel de la Calorina. Teófilo aún no se lo cree. El que aparece en la imagen de este vídeo colgado en Internet es su tío. ¿Este es el vídeo? Sí, sí. Ahí parece que hace como defendese y luego después habla, menea sin la cabeza como dirigiéndose a otra persona que había por ahí. No sé si sería el que estaba grabando el vídeo o sería otra persona. Eso ya no, como no se ve, no se puede. ¿Tu tío en ningún momento os dijo nada? No, no, él no dijo nada. Él no dijo nada. El vídeo fue descubierto hace tan solo unos días. En el verano del 2011, creemos, porque hemos estado viendo el vídeo, mi hermano y yo. Y este año seguro que no. Porque ingresó su tío hace unos meses, ¿no? Sí, ingresó el día 4 o el día 5 de junio. Todos los días sentaban a este hombre aquí. A ver, si venía a pedirme la silla, no se la había dado al hombre. Mayor, se la di para que se siente, le había descreído que no. Se la di, se la puse ahí, se sienta, cada vez que venía se sentaba y ya está. No me sentaba aquí solo, si venía alguien, yo estaba ahí dentro, yo no me enteraba de nada. Si me di cuenta, le digo algo. Han entregado dos personas, una es de aquí, la otra es de la Calorina. Y la otra que hemos dicho que está pendiente, que es la que está grabando. Todo el municipio de Santa Elena está consternado con la noticia. Todas las cosas tienen que tener un límite. Y claro, si le han hecho, no se le puede ocupar a una persona y menos a una persona inválida. Es decir, eso está muy mal. Tienen educación a los hijos hoy día. No saben los padres educar. Son gente muy joven que creo que se meten con las personas que ellas saben que no se pueden defender. Eso es vergonzudo, muy vergonzudo, hacer eso a una persona mayor. Su padre y su madre han nacido aquí, muy buenísimas personas, pero yo no sé, esta criatura... Vamos. Eso es todo verdísimo. ¿Y usted se sienta ya a gusto fuera de la calle viendo todas estas cosas? Pues no. Además, mi puerta, yo antes te salía y estaba siempre abierta la puerta y ahora ya no, ni te fías de eso ni de otras muchas cosas. ¿Qué le dirías a estas personas que han hecho esto? Si ya se descalifican por sin chavar, porque los hechos son lo evidente. Hemos intentado hablar con la familia de una de las implicadas en el caso, pero no han querido hacer ningún tipo de declaración. Mientras tanto, Santa Elena vuelve a la normalidad a la espera de que la policía judicial identifique a la tercera persona presente en los hechos. Desolado y sin creer ahora mismo lo que está viendo. Así es como ha quedado este joven empresario, tras ver cómo han quedado 700 vehículos en el interior de su desguace, en un incendio donde estos vehículos se han quedado totalmente calcinados. Pero, ¿cuáles han podido ser las causas de este incendio? Han quedado en torno a los 700 vehículos totalmente inseribles. Las pérdidas las calculamos cuantiosa, entre 150 y 180 mil euros. Le damos las claves de este incendio que ha conmocionado a todo un pueblo y a este joven empresario en tan solo unos momentos. Y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Tres incendios seguidos en Mijas, en Málaga, en apenas una semana. Se buscan posibles culpables. Sepan que casi 200 vecinos han vuelto a casa después de ser desalojados. Y digo casi porque algunos decidieron quedarse y enfrentarse a las llamas. El fuego comenzó arriba, en aquel lado de la carretera. Vino ardiendo toda la parte baja. Después se cruzó aquí enfrente. Las mismas cenizas con el mismo viento salieron volando. Cayó en un apartamento, en una hamaca. Y salió a la arde la hamaca dentro del apartamento. Su valentía hizo posible que las llamas no arrasaran toda la comunidad. Ricardo es el jardinero. Y en vez de huir, decidió quedarse luchando contra el fuego. Saltó el fuego, las llamas saltaron, las chispas saltaron detrás de los bloques. Entonces esta parte también está afectada. Las altas temperaturas derritieron el plástico de las tuberías y se fueron fisurando por varios sitios. Ahí está, se ve que tiene fisuras prácticamente por todo el tubo. Por todo el tubo. A lo largo de la comunidad, muchas de las tuberías están afectadas. Empezó arriba, en la entrada de la comunidad. La calle, tanto derecha como izquierda, en tierra estaba ardiendo completamente. Derecha, izquierda. Entonces tuvimos que desalojar a todos los propietarios de la comunidad. Eran las nueve de la noche cuando las llamas se acercaban peligrosamente a esta zona de Calahonda. De inmediato comenzaba la evacuación. Yo me di la vuelta y me vine porque le dije que tiene una manguera en el patio. La saqué por aquí, que el patio es este mío. Y con la manguerita que llegaba hasta aquí, pues intentamos apagar lo poquito que podíamos hacer. La policía estuvo en el edificio y en toda la puerta y dice afuera, afuera, todos los coches, toda la gente. Y yo también y mi jardinero y creo que en media hora toda la gente estuvo afuera de la comunidad. Algunos vecinos tienen pánico y porque están gente del norte de Europa y no saben nada de estos fuegos. Este sería el bloque 1 y como puedes ver el fuego llegó exactamente a pocos metros ya prácticamente de los techos del bloque. Desde ahí prácticamente lo sentíais, el calor, ¿no? Exactamente, no. Yo estuve aquí básicamente junto con los bomberos y me quedé mirando cómo terminaban de extinguir el incendio. Y después de refrescar la zona. Aquí hay muchos vecinos con niños y demás. Y claro, al ver el fuego y encima escuchar a las policías que pedían por favor que se alojaran el bloque, porque sí, la verdad que se han vivido momentos de mucho miedo, mucho susto. Aquí hay mucha gente mayor, extranjeros, que no entienden por qué, les dicen que se vayan corriendo. Entonces teníamos miedo realmente y pensábamos que esto iba a ser mucho peor porque el aire era una locura. Una locura. Está hablando de una organización cuya entrada y salida es solo esta. ¿No hay más? Sí, sí, no. Esto era como una trampa. Las llamas han dejado daños en cuatro apartamentos y varios coches, pero sobre todo una importante preocupación entre los vecinos. Han sido tres incendios prácticamente en una semana y media que hemos tenido. Entonces estamos con un poquito, sí, con un poco de miedo, sí, sí. Fueron valientes y esta vez han vencido al fuego. Esperemos que para siempre. Ya son dos las víctimas mortales del incendio forestal que ha asolado parte de la provincia de Alicante. Estaremos pendientes también de las novedades en el incendio de La Gomera, donde han estado durante días, durante este fin de semana, absolutamente aislados vecinos de varias localidades. Sí, en Andalucía, un bombero continúa herido grave tras su intervención en el incendio del sábado en Gallamonte, en Huelva. Ana Galdámez, el siniestro enfrenta al consorcio perteneciente a la Diputación y a la sección laboral de bomberos. ¿Por qué motivo? Así es, Fernando. Pues el motivo es que los bomberos del consorcio provincial de Huelva hace ya bastante tiempo que reclaman medios adecuados para trabajar. Aseguran que tienen que ponerse un casco muy grande y también muy pesado, que les resulta incómodo y les dificulta las labores de extinción. Ellos querrían un casco más pequeño, ligero y también más cómodo. Esto es, dicen, la clave del accidente que sufrió este joven bombero el pasado sábado por la tarde. Él estaba trabajando en el municipio del Pozo del Camino cuando cayó al suelo y se golpeó la cabeza con una piedra. Desde el consorcio, sin embargo, aseguran que todos los bomberos tienen su equipo completo, que hay medios adecuados para trabajar, pero que este joven bombero no llevaba el casco puesto. No se puso este tipo de casco que le protegería no solamente lo que hubiera sido, digamos, la parte superior de la cabeza, sino toda la parte trasera, con lo cual la caída no hubiera quedado más que en un simple golpe en el casco, sin lesiones seguramente para él. ¿Tienen cascos suficientes todo el equipo de bomberos del presidente? Todo el personal dispone de un equipo como el que estáis viendo, además de un equipo de incendios estructurales, al licenciado para edificios, que es personal de cada uno de los bomberos. El casco que utilizamos en el sexto es un casco bastante pesado, que es un casco para interiores. Es un incendio forestal donde no tenemos ese casco que hace falta para esa intervención. Un casco liviano, ligero, que hace que se pueda trabajar en ese medio. No tenemos materiales, ya son cinco años los que llevamos reivindicando esa falta de materiales, esa falta de recursos y esa falta de personal. Le queman cientos de coches y como consecuencia pierde cerca de 180.000 euros. El dueño de un desguace de Pedroche en Córdoba denuncia que alguien quiere arrasar su negocio, que ha quedado del siguiente modo. En este estado, ¿qué ven? Así es como han quedado estos vehículos en el interior de este desguace. 600 coches que han sido bastos de la llama. Efectivamente. Totalmente inservibles para chatarra y, bueno, no se le puede aprovechar nada ya. Claramente ha sido provocado porque hemos visto por dónde han accedido, dónde han cortado la malla, dónde empezó el fuego, porque empezó por el centro del desguace, en una zona que no hay cámaras de seguridad. Estos coches no han salido ardiendo, pero si vemos cómo estos recambios en plástico ya no van a poder volver a reutilizarse. Efectivamente. Hemos perdido en unos 150-180 coches un 25% de parte de la carrocería, que son plásticos, faros, pilotos, que, claro, no se pueden utilizar, que aparte de los 600 quemados, pues también hemos perdido de los que han quedado alrededor del incendio, pues prácticamente, como podéis ver, no lo hemos juntado bien, pero cerca de 180 coches puede haber perfectamente. ¿Con estos vehículos ahora qué se va a hacer? Pues para el aprovechamiento de chatarra, pero claro, el problema que hay es que el valor de lo que se ha pagado por los coches, pues de una media se ha pagado unos 500 euros por coche, el que se le ha pagado 100 porque se ha pagado 800. Y ahora mismo para chatarra, pues pueden oscilar entre los 125 y 150 euros su valor, o sea que las pérdidas, estamos hablando entre 150 y 180 mil euros. Aseguran incluso los vecinos del pueblo más cercano a este desguace que las explosiones eran constantes, tanto por los neumáticos como por los cristales. Efectivamente, eran pequeñas explosiones, desartar los vidrios, desartar neumáticos que estaban inflados, pero claro, yo tenía la tranquilidad de que gasolina no había dentro de los coches, pero siempre existe el mosqueo, ¿no?, de decir, oye, una explosión pues siempre te retrasa un poquito. Este vehículo cuando llega aquí al depósito lo compres por un precio de 750 euros, ¿y ahora mismo qué va a pasar con él? Concretamente este se compró un 750 euros y hubo que ir con la grúa a recogerlo al pueblo de la Rambla, con el gasto, o sea, 750 euros más el gasto de transporte. Y ahora mismo, pues su valor son 100 euros, lo que es el valor del peso de la chatarra. O sea que estamos hablando de unas pérdidas solamente en este coche, que es uno que hemos pasado por aquí, o sea que de esto hay un montón, pues solamente en este coche estamos hablando de unas pérdidas en torno a los 800 euros. Por este caminito acceden los supuestos asaltadores, vemos hoy bien el pasto tumbado, llegan hasta la valla, cortan toda esta malla metálica y acceden, José, al interior del recinto. Sí, creemos, pensamos que ha podido ser por aquí, porque hay varias razones. Una de ellas es que no hemos encontrado, se ve que han estado primero preparando lo que iban a hacer, porque hemos notado un alambre atando la malla. Y luego ya, cuando nosotros vimos la malla rota, pues no se pararon ya a atar el alambre. De momento se sigue investigando las causas de este siniestro, pero todo apunta a que este incendio ha sido provocado. Ahora y tras lo ocurrido, se está a la espera de retirar estos vehículos, que solo quedarán ya para chatarra. Atención al siguiente suceso. Una joven de 21 años ha muerto hoy en Chipiona, provincia de Cádiz, supuestamente a manos de su madre. La Guardia Civil investiga lo ocurrido, pero todo indica que la mujer de 43 años acuchilló a su hija en el vehículo que conducía y que además supuso este hecho un accidente. La supuesta agresora aún portaba el cuchillo e intentó entonces autolesionarse, pero la rápida intervención de los agentes evitó males mayores. Sepan que aumenta la venta y los atracos con armas simuladas, aparentemente idénticas a las armas con munición real, incluso son manipuladas para que disparen de verdad. Basta con tener 18 años para adquirir una. La policía nos muestra su preocupación. Cada vez son más frecuentes atracos como este captados por las cámaras de seguridad. Los delincuentes utilizan armas de fuego para cometer el robo. Ahora bien, lo que no saben las víctimas es que podría tratarse de armas simuladas. Son armas que son muy fáciles de conseguir. Hay muchas tiendas en las cuales se venden efectos militares y estas armas a simple vista no se distinguen. No se distingue la diferencia entre el arma simulada y el arma real. Esta arma simulada, aparentemente a simple vista, es un arma igual a cualquier otra que dispare proyectil. Estas armas no hace falta para comprarles ningún permiso de armas porque no lo son. Son falsas, con lo cual se pueden adquirir en muchas tiendas. Esta arma no dispara nada, no dispara proyectiles, simplemente hace ruido, similar al ruido auténtico que haría un arma auténtico. Por lo demás, no repercute ningún tipo de peligro, siempre y cuando no se manipule el arma para tal fin, también se puede manipular. Es un arma que da todo el aspecto de un arma verdadera. Un arma de estas, el precio oscila entre los 50 euros en adelante, incluso algo más barata. Pero claro, es que hay una variedad tremenda de modelos y precios. ¿Quién la puede comprar? Cualquier persona que sea mayor de edad y tenga ADN sin licencia. Un arma simulada de simple detonación que modificada puede llegar a disparar proyectiles de fuego real. En el momento en el que manipulan el cañón, este arma ya sí dispara proyectiles. O sea, que esto ya sí sería una pistola de arma. Se hubiese comprado sin permiso de armas, se hubiese comprado en una tienda normal, pero ha pasado de ser arma detonadora a ser un arma que sí que dispara proyectiles. Eso tienen que llevarlo a expertos, que quitan el cañón, le fabrican otro cañón, y por lo tanto ya puede meterle una munición real y matar a una persona. La pistola real carece, aquí en la boca del cañón, carece de rosca. Y la de fogueo contiene una rosca, una pieza para lanzar una bengala. ¿Esto la simulada? La simulada. Y entonces este tipo de rosca no lo tiene en las reales. Y entonces la real es que la boca suya real. Nosotros llevamos un registro, porque al que se le vende hay que tomar nota. Pero verdaderamente tenía que venir una autorización, a mi criterio una autorización, como que no tiene antecedentes penales. Como un arma. De aquí sale el arma, pero ¿quién sabe lo que va a hacer con el arma? A corta distancia dañaría a una persona, ¿eh? Le podría hacer quemaduras graves. O alguna pequeña lesión. Con todas estas razones no es de extrañar que la policía haya detectado un incremento de delitos cometidos con estas armas simuladas. Los profesionales del sector exigen un mayor control en su venta. Atracos a punta de pistola como el que ha sufrido una panadera de Jaén. Con ella estaba María Luisa Fontecha. María Luisa, la víctima, pensaba que era una broma. Efectivamente, Fernando, pensaba que era una broma que le estaba gastando su propio hijo. El hombre, yo te pongo un antecedente, Fernando, el hombre entró por la puerta. Lo más lógico es que cuando entramos a un establecimiento, pues, entremos por aquí. Pues, no, 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 no. Este señor, ni corto ni perezoso, entró por el lateral del establecimiento. Y se acercó a Juana, nuestra protagonista de hoy. ¿Y qué pasó, Juana? Pues que yo creí que era mi hijo dándome una broma. Como traía una camiseta de niño de dos años, pues yo dije, mi niño que me está dando una broma. Y yo, Manolo, por favor, quítate la camiseta. Manolo, por favor, quítate la camiseta. Y el tío estaba muy nervioso y yo creí que era mi hijo riéndose. Y yo intenté quitarle la camiseta. Entonces me dijo este señor, dice, no señora, vengo por los dineros para mi niño. Dijo, hijo mío, coge los dineros de la queja y llévate lo que te dé la gana. ¿Te cruzaste de brazos, Juana? ¿Y qué hizo el hombre? Inmóvil, coge los dineros, meténdose en los bolsillos, pone la caja boca abajo y salí pitando. Cuando vio usted la pistola, ¿qué le pasó por la cabeza, Juana? Pues me asusté, pero como el muchacho no intentó siquiera acercármela, que yo la pistola me la enseñó desde que venía por la calle y no me intentó acercármela, pues la verdad sea dicha, es que me quedé inmóvil, me quedé inmóvil, me quedé inmóvil. No te puedo decir, hija mía, lo que me se pasó por la cabeza, porque me quedé que ya no tenía palabra ninguna. Lo bueno que fue, Juana, y es que eran las siete y media de la tarde, una hora en la que tu hijo y tu nieta podían haber entrado. Es que vienen a esa hora, pues ese fue el susto, ese fue el ataque de nervio que me dio, porque yo pensé, digo, mira que si mi hijo entra en este momento y entra con el niño y le tira así la pistola, de verdad le tira con la pistola. Yo esa fue el ataque de nervio que me dio, que tuve una hora, que eso era, que no podían asujetarme de lo que me dio. El hombre salió por la puerta y los propios vecinos intentaron ayudarse. Y yo detrás gritando, yo detrás gritando y tres vecinos le echaron mano, pero el tío llevaba tantísima fuerza que se capó. Y de momento ya se echó la policía, que si yo lo conocía, yo no lo conocía de nada. Yo lo que le puedo decir, digo, mira usted era de esta manera, sé que era español, por la piel que llevaba, no llevaba guante ni nada y otra cosa no le puedo decir. Se metió la pistola detrás del culo que yo dije, mira, no le explotara la pistola y reventara lo que yo sé. Uy, Juana, eso no, 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 hombre, claro. Juana, ya por lo menos ya se, ya están investigando la policía y tú estés más tranquila. Sí, 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 tú más tranquila. Lo que pasa es que a todo el que viene, pues me quedo fija porque digo, ay, será, esto no será. Claro, no se le va de la cabeza. Este es un posible que se te queda. Fernando, pues yo creo que ha sido una mujer muy valiente porque no todo el mundo se enfrentaría así cuando vemos a un ladrón y sobre todo con un arma. Ha actuado con sentido común. Bueno, pues mucha suerte, mucha suerte que no suceda más. Y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, solo que merece que no suceda más. Claro que sí, señora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Le doy la noticia que queremos compartir con ustedes, que nos llega desde Jaén Capital. Y sepan también que decenas de jóvenes han entrado en un supermercado de Sevilla para robar, aprovechando que acaba de ser atracado el mismo establecimiento. Dicen que imitaban a los sindicalistas que asaltaron la semana pasada dos grandes superficies. Lo decían a voces en su vida. Noelia López ha entrevistado al dueño. La noche del viernes al sábado, sobre las cuatro de la mañana, un grupo de personas partieron dos láminas de lo que es la puerta de entrada. Accedieron al exterior, partiendo también la puerta de entrada de aluminio. Y accedieron hacia adentro. Una vez dentro, ¿qué se llevan? Una vez dentro se llevan bastantes bebidas alcohólicas. Como se puede ver, esto está ahora mismo, estaba lleno totalmente, lo dejan vacío por completo. Y se llevan también café y aceite de oliva de cinco litros. ¿Ese fue el primer asalto sobre las tres de la madrugada? Sobre las cuatro de la mañana, sobre las cuatro de la mañana. Pero hubo un segundo asalto. Hubo un segundo asalto, este grupo de personas se marchan, dejan el supermercado abierto, y sobre las cinco de la mañana entra otro grupo de personas, alrededor de unos cincuenta, nos comentan, y ya asaltan el resto del supermercado, se llevan lo que les parece. Ya estos se llevan de todo. Además bebidas alcohólicas, también comida. Además bebidas alcohólicas, algo de comida, más aceite de cinco litros, café, en fin. ¿Vecinos que se despiertan con el ruido? Exactamente, vecinos que escuchan el ruido, empiezan a gritarle, y ellos le comentan que se llevan cosas para comer. También hablaban que el sindicato Andaluz de Trabajadores lo había hecho. Sí, comentan ellos que si ellos lo habían hecho, lo del sindicato, ¿por qué no lo iban a hacer ellos? ¿Es la primera vez que le roban? No, no, la primera vez. Ya ha habido varias. ¿Y cuáles han sido las pérdidas? Alrededor de cuatro mil euros. ¿Habéis puesto la denuncia? Sí, la denuncia está puesta y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. ¿Y los detenidos son tres? Dos chicos y un chico, por lo visto. Tremendo susto el de hace una hora en las inmediaciones de San Juan del Puerto, en Huelva. El choque brusco entre dos vehículos ha terminado con el conductor del turismo que veían herido. El coche ha volcado por la fuerza del impacto trasero que ha sufrido. Ha ocurrido en la carretera de Huelva a San Juan del Puerto. El siniestro tiene lugar tras el peor fin de semana del verano en las carreteras españolas. 22 muertos, tres de ellos en Andalucía. Y después de la ola de calor más intensa de los últimos años, vamos a conocer si podremos descansar por las noches durante esta semana. Enseguida lo cuenta Raquel Jiménez desde un punto, creo que maravilloso, de la costa tropical de Granada. Ya saben que las temperaturas han sido altísimas, sobre todo en el interior de Andalucía, donde se han registrado valores que no se conocían desde hace nueve años, con alerta roja, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en la de Sevilla, y también por momentos en la de Jaén. Bueno, pues las temperaturas van a ir bajando durante las próximas jornadas, pero queremos que sea Raquel, insisto, desde la calle quien nos lo cuente, desde exactamente qué punto de Andalucía. En un sitio maravilloso, en la playa del Tesorillo, en Almuñécar, de la que luego te voy a contar muchas cosas, pero de momento que se recreen todos los andaluces con esta vista estupenda. Y como decías, van a ir bajando las mínimas sobre todo, vamos a poder dormir bien. Fíjate que, por ejemplo, en Granada se van a quedar en 14 grados, casi nos va a hacer falta una mantita o una colchita. 24 grados de mínima vais a tener en Sevilla y también en Málaga y 18, por ejemplo, en Jaén. ¿Y qué va a pasar con las máximas durante el día? Bueno, pues prácticamente un panorama muy parecido al de hoy. Si acaso van a subir un poquito en la zona occidental de Andalucía y te hago un listado rápido para que todo el mundo lo tenga claro, la máxima en Córdoba, 36 grados, 35 en Sevilla y en Málaga, 33 en Granada y en Huelva, 32 en Jaén, 29 en Almería y donde más fresquitos. Van a estar, va a ser en Cádiz, que van a alcanzar una máxima de 26 grados. Yo hoy no estoy en el Atlántico, estoy en el Mediterráneo, como te decía, en una de las playas más sexys de toda Andalucía. ¿Tú sabes por qué? Hombre, si tú me lo preguntas de esa guisa, la respuesta está muy clara, pero seguro que hay más argumentos. Bueno, aparte de que yo ya he mirado un poquito y doy fe y certifico que aquí todo el mundo es muy sexy, es que será precisamente el nombre fenicio de Almuñécar, sexy. Luego los árabes ya la llamaron Almuñécar, pero el gentilicio se ha quedado así. Así que los nacidos en Almuñécar no son almuñequeros, son sexitanos o sexys, como queramos llamarles. Y fíjate, pues lo podemos comprobar. Además, fíjate en esa atalaya de la época nazarí que construyeron los árabes para ver si llegaba el enemigo por el mar. Hoy día miramos el mar y no esperamos que venga ningún enemigo. Y para acabar, mira, te presento estos jovenzuelos que me han planteado un reto. ¿Cuál? Que no llega a la guanta que nos ha otro. Bueno, y yo recojo cualquier guante que a mí me arroje. Así que os dejo esto por aquí. Sujetadme esto. Y uno. Dos. Dos. Y a la de tres. Qué envidia. Reportera total. De gira por ríos, pantanos y ahora en el Mediterráneo. Mare Nostrum, Mare Bella. Fantástica Raquel Jiménez a esta hora de la tarde. Dándonos envidia, ¿eh? En Torreblanca, después del premio, cerrado por vacaciones. El grato que ha ido para la playa. ¿Vale? Ha ido para la playa porque en Sevilla hace mucha calor, ¿eh, hermano? De momento me voy a acostar ballenas y ya después ya veremos dónde nos vamos. Este es el número que trajo la suerte al barrio de Torreblanca. ¿En qué se gastarán los vecinos el dinero? En pagar trampas, muchas trampas los pobres. En pagar trampas y en otras cosas lo sabremos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y ahora mismo Andalucía ofrece paisajes y actividades para disfrutar como estas. Las carreras de caballo de Sanlúcar que datan de 1845. Las más antiguas de cuantas se celebran con esta condición equina en nuestro país. Declaradas fiesta de interés turístico andaluz, nacional e internacional. En un sitio maravilloso, Sanlúcar de Barrameda, que fue el centro del veraneo del sur de España en el siglo XIX. La presencia de la aristocracia de las familias Borbón u Orleans era frecuente entonces. Hoy en día mantiene su sabor popular y una imagen hermosa que vamos a disfrutar en directo. Y es la imagen ahora mismo de este lugar emblemático en el calendario ecuestre español y por supuesto en la agenda veraniega de Andalucía y de nuestro programa. Enseguida estamos allí para disfrutar de esta carrera que junto a la de San Sebastián, Sevilla, Mijas o dos hermanas forman parte del circuito hípico español. Pero sobre todo para disfrutar del ambientazo que se vive a las 7 y 17 en este lugar de Andalucía. Y también queremos estar con quienes peor lo están pasando este verano debido al calor. Asentamiento chabolista del Baci. Algunos han conseguido instalarse aire acondicionado. Vamos a saber cómo se las apañan debido a las condiciones lastimosas en las que muchas familias viven en este punto de Sevilla. Estaremos con ellos en unos instantes. Seguimos adelante en Andalucía directo. El calor ha sido, bueno, tremendo para todos, ¿verdad? Pero en particular para los que viven en peores condiciones. En el asentamiento chabolista del Baci en Sevilla alertan de su situación ante las altas temperaturas. Adentro se puede vivir ni comer, ni dormir, ni nada. Claro, los aires, el aire caliente. La basura ahí, uno lo que se levanta, esto no es vida para las criaturas. Los termómetros en Sevilla no bajan de los 40 grados y en las chabolas del Baci el calor se ha convertido en el nuevo enemigo a batir. Con mi oficiadito de calor tenemos que poner la goma cada dos por tres, aguantando la calorías por día. El calor, como todos los años, fatal. Y en una chabola es un sinvivir. Estoy muy cansada de estar aquí. Llevo aquí ya 34 años, en el Baci. Tengo nueve niños, todos son de aquí, del Baci. Y ya pues lo que estamos deseando es salir de aquí. Son Elvira, Rosy y Tina, tres mujeres, tres madres de familia a las que les une una única preocupación. ¿Cómo sortear el calor sin recursos y la salud de sus hijos? ¿Y de qué vivís ahora? De la chatarra. Lo único que vivimos es de la chatarra. De la chatarra ahora no hay. ¿No tenéis medios para comprar o nada para sofocar el calor? No, no hay nada. Nada más que los ventiladores y porque no hemos encontrado la basura. ¿Ese es el aire acondicionado que tenéis? Que lo tengo que quitar, que la vez que acabo de comer, pues lo tengo que quitar porque la luz alta. Porque ahora se ha puesto el colocado, se ha puesto lo que se ha puesto y la tengo que quitar. Y ocho niños con un ventilador y un aire que está aquí en esta casa de chapa. Y se soluciona, ¿no? Un verano, otra, otro, otra, otro. Se hace duro, ¿no? Sí, se hace muy duro. Sí, luego yo también estoy enferma y la calor pues no puedo, no puedo soportarla. Y claro, pues los ventiladores pues no puedes ponerlo porque a cuarenta y tantos grados el aire del ventilador pues sale caliente. Aquí nos metemos de vez en cuando a pasearnos. Pero los niños los tengo que bañar afuera con la goma porque son chicos y no entienden. Pero yo me tengo que meter más que hacer en otra obligación. O si no, me baño a las tantas porque la calor peca a todas horas. Porque aquí ya es que no se puede estar. ¿Tú qué haces para refrescarte? Buscamos el agua. Ahora sí, sí, eso sí, bebemos muchas aguas. Pero claro, a beber mucha agua de estas nos ponemos malos. ¿Lo único que tenéis para refrescaros en la calle? Esto es la piscina, el cacho piscina y el cacho tordito este para que no nos dé el sol, niños. Ya está, eso es la más. ¿Cuántos hijos tienes tú? Hombre, yo gracias a Dios tengo tres. ¿Y cómo llevas tú tener los que tener aquí con el calor y con las altas temperaturas? A base de chillidos con el hijo. Pues también te da, me imagino, penita que estén aquí sufriendo el calor sin poder bañarse, ¿no? Si lo sufro yo, con tres más hechos. Yo que quisiera lo mismo para ellos, pero como no puedo, pues me tengo que aguantar con lo que tenga. Papá, cómprame una piscina. O papá, vámonos a un río. O papá, vámonos a la playa. Y siempre está haciendo desde que empiece el verano. Son la voz de más de 820 familias que viven en este poblado sin recursos, en el que desde hace más de 30 años, cada verano se ha convertido en una pesadilla. Vamos a ver si hay otro remedio, hay que aguantar, ¿no? Luchar para adelante, ¿no? Y como miren la cara para atrás, no la levantan nunca para arriba. Cualquier rincón es bueno en Málaga para bailarse una rumba o para inmortalizar el momento. Y mientras uno se divierten, los hay que aprovechan para trabajar. Los contrastes de la Feria de Málaga, ahora mismo, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, historias que le pueden pasar a cualquiera. Enseguida estamos con las personas a las que les tocaba el cupón en el barrio obrero de Torreblanca, en Sevilla, el pasado viernes. Y que hoy han comenzado la semana de una forma muy diferente. Pero antes, el espectáculo de las carreras de caballo de Sanlúcar pide paso. Porque ya se han registrado dos de las pruebas. Por cierto, Noelia, pertenecientes al calendario nacional, de las más antiguas de España en este caso. ¿Cuál es su origen? Su origen se remonta en 1845, Fernando. Tengo que decirte que acaba de celebrarse la primera carrera de la tarde, hoy segundo día de esta temporada 2012 de Sanlúcar de Barrameda. Y una curiosidad, querría decirte, ¿sabría, Fernando, cuál es el origen de esta carrera? Cuéntamelo. Porque a mí, cuando me lo han contado los vecinos de aquí de Sanlúcar, me ha resultado muy curioso. Fíjate, al final de la playa, ahí vemos el muelle de Sanlúcar, ahí llegaba toda la mercancía, todo el pescado que tenían que transportar luego para comercializarlo al centro del pueblo. El medio de transporte entonces era muy lento, eran caballos, mulas de carga. Por lo tanto, tenían que correr para vender pronto y el que primero llegara ganaba más dinerito. Bueno, pues en 1845 fue cuando alguien dijo, esto hay que formalizarlo. Hacemos una carrera en condiciones a pie de playa que todo el mundo disfrute. Desde entonces, 30.000 personas más o menos diariamente en cada día de carrera se registran en toda la playa. Vienen con sus neveras, con ambientazos. Hay que decirte que todos los caballos que compiten son absolutamente todo, de raza, pura raza inglesa. Porque son los únicos capacitados para carreras que alcanzan velocidades de 60, 70 kilómetros por hora. El que ha ganado la primera carrera de hoy es el número 6, se llama Moonross Dragon. Lo estamos viendo entrar en meta. Pues ha sido muy reñido. Se lo estaban disputando entre Captain Blooper y Liz Smith y finalmente el 6 se adelantó Moonross Dragon. Y ha sido el vencedor. Una carrera de jinetas, perdón, de Amazonas y Gentleman, no profesionales. En la siguiente carrera que tendrá lugar en media hora, pues ya competirán con jinetes profesionales. Y como te digo, Fernando, aquí a PUDE, público, pues son una puesta de sol que veremos en unos minutos. Espectacular. Al fondo, Doñana, bajo de guía, gente que viene de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Por supuesto, gente de Sanlúcar de Barrameda, que son los verdaderos anfitriones y que nos comentaba que era una fuente de riqueza también para el pueblo en estos días. Y unas carreras que se dividen en dos ciclos. Uno ahora y otro del 27 al 29 de agosto. Que tendrá lugar en total 23 carreras, 11 ahora y 12 a final de agosto. Como digo, ahora se está retirando la gente de la playa para volver en media hora. Ah, el ritual. Para ver la competición. Eso es. Luego os contaremos algo muy curioso también que ocurre a pie de playa. Las apuestas infantiles. En la arena con los niños. Las quiero ver. Las apuestas infantiles, Fernando. Las quiero ver luego. Eso es. Luego te cuento algo más. Muy curioso también. Gracias, Noelia. Detalles que tienen que ver con este ritual de cada año en Sanlúcar de Barrameda. Es el primer lunes después de la alegría más inesperada. Decienas de vecinos del barrio Obrero de Torreblanca en Sevilla celebran la semana más feliz en tiempo. Les ha tocado el cupón y ya empiezan a invertir su dinero. Bueno, venga, vamos, venga. Bueno, por el final de la crisis, señores. ¡Hace el final de la crisis! ¡El fin de la bordo en Torreblanca! ¡Que más caigan al chaparral! ¿Qué hacéis con tanto dinero? ¡Me voy de vacaciones! ¡Me voy de vacaciones! ¡Me voy de vacaciones! El chaparral, este es el bar donde se repartieron los 20 millones de euros a sus propietarias. También le tocó algún pico y hoy están cerrando porque se van de vacaciones. Digo, nos vamos de vacaciones hoy, ya. Voy preparándolo todo. ¿Tenéis destino ya? Que el viernes no lo sabíais. De momento me voy a costar ballenas y ya después ya veremos dónde nos vamos. Poneros morenita en la playa. Va, disfruta un poco. ¿Y por aquí, por el barrio, la gente cuenta qué va a hacer con el dinero? Estaba loca, perdía, tapabujeros, todo. Paco, ¿cómo va a ir la venta después de todo el fin de semana? ¡Hombre! Mira, no llevan ni un cupón, ¿qué? Sí, me queda lo que es el reparto de las clientas, que son bastantes, pero... Pero voy de llamadas, de medios, mucho más tranquilos. Sí, claro. Mucho tapabuero, muchas trampillas que tienen. Y algunos dicen que se van a permitir aunque sea un fin de semanita. ¿Y algunos han ido ya de vacaciones? Claro, que no han pisado ni un hotel. Y vosotros, que os tocaron también 60.000 euros. Nosotros, sí. Nosotros venimos de lo mismo, de que tal no nos compramos un piso ahí en Torreblanca la Vieja, un pisito y ya saldrá la deuda. Paco, el cuponero, continúa con su vida cotidiana y muchos comercios y bares como este, de Torreblanca, han cerrado por vacaciones porque también ellos fueron premiados. Yo creo que el que ha tocado ha ido para la playa. ¿Qué ha ido para la playa? Ha ido para la playa porque en Sevilla hace mucha calor, ¿verdad? Frutería Encarna, también aquí tocaron 60.000 euros cerrados por vacaciones. Bueno, el dinero que ha caído en el barrio ha servido para que siga vendiendo muchos cupones. Bueno, la verdad que sí, mira, la hora que ya hayan dos cupones. Que conozco lo que me han dicho de nada, que va para acá trampa, para acá cosita que debí y eso. Me tocaron 60.000 euros. Pero 60.000 euros es poco, no como este gordo. A mí cuando está tocado gordo ya me voy, ya está tesoranchito ya aquí. Yo sé de un muchacho que le ha tocado un cupón y va a invertir, se va a comprar un coche nuevo y quiere invertir en una casa también, comprarse un pisito. ¿Qué no que le ha tocado el 60.000? 60.000 euros. Pero vamos, la viene muy bien porque el muchacho lo está pasando mal. Invertirlo, de momento estoy pensando lo que voy a hacer. De momento los hijos están con la boca abierta. Ahora estamos dándole vueltas a ver de qué forma lo hacemos, que queden contentos todos. Porque yo tengo tres y los tres están fastidiados, por eso te digo que... Bueno, se reparte un poquito a cada uno. De esa manera. Pero el barrio está contento, ¿no? Parece que la crisis va a bajar un poco en el barrio. El barrio le ha pegado un alivión bueno, bueno, bueno. Y tanto el pelotazo, como dice la canción. Son muchos los trabajadores andaluzes anónimos para la opinión pública que merecen reconocimiento. Pedro, por ejemplo, empezó casi de niño ayudando a su familia y al cabo de 46 años de servicio a la hostelería recibe el premio Andalucía de Turismo. Su vida merece ser contada. Muy bien, adiós, adiós. Hombre, Pedro, qué buen día. ¿Qué pasa? Enhorabuena por el premio, ¿eh? Hoy todo Jaén quiere felicitar a Pedro. 46 años al servicio de sus clientes, de su gente. Su labor ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Turismo 2012. Quiero hacer yo extensivo este premio a muchos hombres y muchas mujeres que han trabajado en estos años tan difíciles que hemos tenido. La vida ha cambiado, pues, de todo. Que antiguamente había otras condiciones de trabajo, había otras maquinarias, había otras formas de trabajar más primitivas, se puede decir. Hola, Pedro. ¿Qué pasa? Hola, Pedro. ¿Qué pasa? Pedro, un amigo. Son ustedes clientes habituales, ¿no? Sí, sí. Así duro, así duro. Además, ¿le gusta que siempre que venga Pedro a atender? Pedro, Pedro, es que... Pedro nos atiende maravillosamente. Nos habla muchas veces de sus pueblos, que viven en Marcha Real. Y lleva aquí mucho tiempo, está trabajando. Mis comienzas fueron las vacaciones de los colegios. Un hermano mío que era mayor, que ya murió, que en Padescanse, que también es para él, por supuesto. Y ya allí empezó, y entonces me metieron a fregar vasos, me metieron a... Lo que es vacaciones, a barrer y a cargar neveras, hasta hoy día ya que ya me enganché de todo. De todo, de todo, de todo. Pedro y Antonio llevan más de 30 años al servicio del Hotel Condestable. Anécdotas tienen por doquier. Como anécdota dice, vente conmigo que ganarás fama y dinero. Es el camarón de la isla. El camarón de la isla, sí. Pero con el príncipe Pedro, ¿qué pasó con el plato de avellana? Pues nada, que nos quedamos asombrados porque una cosa con tanta naturalidad que te pide a un príncipe plato de avellana, para acompañar una cervecita que se estaba tomando con los compañeros, pues nos llamó mucho la atención la cosa tan sencilla y tan humana de pedirnos una cosa tan simple. Es un trabajador ejemplar. Bueno, la mayoría de los compañeros se reflejan en su actitud y su forma de trabajar. Lo más importante para Pedro, su familia. Eso, por supuesto, es lo más importante que yo tengo en mi casa, mi familia, mi mujer, mis dos hijos. Y eso es lo más importante para mí. Y es lo que a mí me mueve y me da fuerza para trabajar todos los días y luchar. Toda la vida lo he conocido en el mismo oficio. Toda la vida. ¿Te pone pega, Pedro, cuando le dice de poner la mesa o cocinar? No, aquí mando yo. Es más de en el trabajo, pero aquí mando yo. Él me dio la oportunidad de poder estudiar, ¿no? No como es que ha estado tantos años trabajando. Y nada, él siempre me dice, pues eso, que no desfallezca, que si yo, es lo que yo quiero trabajar, que no pierda eso nunca. Pero también que si alguna vez me sale alguna oportunidad de trabajo, tampoco rechazarla, ¿no? Porque, vamos, no está la cosa como para rechazar ahora nada, ¿no? Quiere jubilarse pronto para dar paso a otras generaciones, pero antes quiere enseñarles cómo es un auténtico barmín. Pues enhorabuena, paisano. Les hablaba antes de sorteos. Uno de los sorteos que más puede atraer hoy en día es el del trabajo. El Ayuntamiento de Arco de la Frontera, en la provincia de Cádiz, ha sorteado 300 empleos. Ha sido una mañana de nervios para 1.300 aspirantes. Este es el momento más esperado. Ahí vamos, vámonos. Detrás de estos 1.300 parados de la construcción en Arcos hay muchas historias y sobre todo un único deseo, recuperar el trabajo que un día perdieron. Todos querían hoy escuchar su nombre. Supongo que en tu caso, como el de los compañeros, hay esperanzado, ¿no?, por encontrar un trabajo. Sí, pues muy esperanzado, con muchas ganas y llevamos ya 5 años parados. Y con 5 años parados no estoy cobrando absolutamente nada y, vamos, me encantaría de que tuviera suerte y que me tocara uno. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso, pero vamos, ya en la primera lista que ha sido oficiales con cargas familiares, como por ejemplo en mi caso, no he tenido la suerte y que no he entrado. Y los afortunados no vivían como si les hubiera tocado la lotería. Que te ha tocado un empleo en los tiempos que corren, enhorabuena. Pues gracias. ¿Cómo estás? Pues muy contento. ¿Cómo estás? Ya hacía tiempo que no me he tocado nunca nada, pues ni con sorteo, pues ahora que me hacía falta, pues... ¿Con ganas de empezar a trabajar? Pues sí, con bastantes ganas. ¿Cuánto tiempo llevabas en paro? Pues llevo ya casi un año en paro y lo que estoy cobrando es la ayuda ahora mismo de los 426 euros y con dos niños que comen mucho. Los que no han tenido tanta suerte repasaban una y otra vez la lista con la que tanto soñaban. José ha sido otro de los afortunados. Con tres hijos sin paro, hoy volvía a recobrar la ilusión. ¿Cómo estás? ¿Contento, no? Claro que estoy contento, no me está contento. Si llevo un año sin trabajo... ¿Llevas un año sin trabajo? ¿Te llegabas a la construcción? A la construcción, sí. Y ahora... ¡Ay! Es como si te tocaba un poco... Necesito, mirad. La lotería, ¿no? Al menos para tirar para adelante. Hombre, para tirar para adelante, sí. ¿Vas a dormir más tranquilo esa noche? Sí. Hombre, estoy durmiendo todavía tranquilo, ¿no? Pero que vamos más tranquilito y dormir. Junto a José, su mujer quería vivir este momento tan especial. Contenta, ¿no? Hombre, mucho. Entra en la segunda tanda de... Anda, gracias a tu marido que le ha tocado. Me la ha tocado en la segunda tanda de... ¿Te has emocionado, imagínate? Hombre, un poquito. ¿Hacía falta, no? Me decía... Hombre, claro que le hacía falta. Otros no tienen por el momento hijos ni hipoteca, pero sí unos padres a los que ayudar. Estoy muy contento, hombre. ¿Estás nervioso? No, un poquillo. Mi padre, en par también, y en casa tampoco te entraba mucho, pero bueno, y a esperar. Alegría, ¿no? Hombre. Casi 300 trabajadores de la construcción que, al menos en los próximos meses, no tendrán que preocuparse del temido pari. La ciudad laboral del verano para muchas familias, la ciudad de las oportunidades, es la Feria de Málaga. Y no solo por el recinto, también en la capital, donde la fiesta arranca al mediodía. Málaga se pone guapa porque ya empieza la feria. Nuestros maridos se han quedado en las casas, uno en la playa, otro friéndose sus patatas para el bóndigas. Sí, cada uno con los nietos. Tienen sus comidas, sus comidas preparadas. Muy bien. Y las mujeres a la feria. Hombre, las mujeres ya ves tú que plantes. Las mujeres... En la feria total. Venga, niña, aprovechate, mariquilla. Vamos a la afloa dos euros, que te la llevas puesta en el pelo, guapetona. Ah, poniendo el puntito, ¿no? Flamenco. Sí, 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 pero soy turista, no soy flamenca. ¿Dónde vienes? De Miami. De Miami, ¿qué te parece el ambiente que te has encontrado en Málaga? Divino, divino, me encanta, estupendo. La Feria de Málaga también es disfrutar de estos ratitos, ¿no? En cada rincón. Por supuesto. La sevillanita, ¿no? La sevillanita y los verdiales. Los verdiales nuestros. Es lo de aquí, de Málaga. ¿De dónde vienen ustedes? Yo de Granada, mi marido gallego. ¡Málaga! ¿Y cómo está Málaga estos días? Pues muy animada, con muchísima gente y la feria muy bonita, pero mucho calor. La calor no importa, siempre estando a gusto y refresquito. Habiendo refresco y habiendo sombrero y abanico, estamos perfectamente. ¿A dos euros el abanico? Sí. ¿Y cuántos días vas a estar tú aquí con tu puesto? Pues más o menos hasta que acabe la feria. Tú no eres malagueño, ¿no? No, soy de Galicia. ¡Qué guapas vienen ustedes a la feria! Gracias, mujer, gracias. Mira qué pandillita, venimos más bañar. ¿Y los maridos? Los maridos unos vienen y otros no. Como los pimentos de padrón, unos pican y otros no. ¿Cuánto le sacas al décimo? Dos euros. ¿Dos euros? Dos euros, le gano. ¿Y cuántos paseos te das por la feria? Muchos paseos, muchos. ¿Para qué es el dinerito? Para mis niños. Porque estoy parada y tengo dos niños chiquitillos y tengo que alimentarlos. Aprovechando la ocasión que es la feria, ¿no? Claro. Con esto estamos a ver si nos ganamos por comer todos los días. ¿Cuál es el plan del coro? El plan es animar un poco la calle de Jario, el centro de Málaga y después nos vamos a rear. Y lo que se trata de eso, de pasarlo bien en Feria de Málaga. A veces nos quitan las penas, hombre, porque aquí todo el mundo, el que no tiene un niño parado tiene otro, pero bueno. Antonio, ¿cuánta gente hay trabajando para la feria? Aquí tenemos ocho personas trabajando. ¿Contratados especialmente para la feria? Contratados para la feria tenemos cuatro personas nada más. Dani, cuéntanos, ¿cuántos días vas a trabajar aquí? Pues diez días. Unos diez días, lo que es la feria entera, hasta el domingo. Mientras uno se divierten, los hay que trabajar, ¿no? La verdad que sí. Me gustaría disfrutar de la feria, pero bueno, otro año será. Diversión y trabajo se mezclan estos días en Málaga. Son los contrastes que nos ofrece la feria. Sociólogos y médicos alertan sobre el tiempo excesivo que niños y menores en general pasan delante de la televisión, frente al ordenador o jugando con las videoconsolas. Es por ello que se recomiende juegos educativos en comunidad y, si es posible, en contacto con la naturaleza. Juegos tradicionales, los de toda la vida, los que nos ofrecen a esta hora en la estación de Gauzin. Juegos clásicos, ¿como cuáles, Lorena? Bueno, vamos a ofrecer, como tú dices, los juegos tradicionales. Yo estoy un poco impresionada, Fernando, te tengo que decir, porque yo la mayoría de estos juegos no los conocía. Este que estáis viendo es el arco. Pero, fíjate que me decía además Juan, fíjate el ritmo que lleva Fernando, que es que no lo sigo. Es que no para. Me decía, Juan, por Dios, que llevo un rato ahí con el arco. Eso tiene su aquel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que siga, que siga. La imaginación de los niños de entonces. Que eso, me decía Juan, esto es la rueda de una bicicleta. Exactamente. Y con eso jugaban. Con eso. Me encanta, Lorena. Siguiendolo. Si yo me tengo que poner aquí a hacerlo, ha intentado, me decía, enseñar este juego a sus hijos, pero no ha habido manera. ¿Qué le dice Juan? Qué puto y fíjate. Vámonos, porque aquí no acaba la cosa. A ver. Fíjate, Fernando, ¿quién no ha jugado de pequeño a los tirachinas? ¿Y no se le daba mal a mí? Manolo. Manolo. Ay, que bien le veo ahí con su tirachina. ¿Cómo va a ir? ¿De cuándo no jugaba? Desde hace 50 años. Desde hace 50 años. 50 años, 50 años. Quiero, a ver si Eva viene un momentito y nos acercamos al tirachina porque entonces lo hacíais manualmente. Manualmente. Esto no tiene gastos ninguno. Bueno, que hay que robar la goma, se robaba la goma y tal, pero vamos que esto no es. Esto no tiene gastos ninguno y es lo que había antes. Para entretenernos, claro. Y además, feliz. Tenemos un campeón de aquí a la derecha. Todo un campeón, pero vamos a pasar porque también nos acordamos de las mujeres, por supuesto. Hombre, claro. Que jugaban a la radio. Si te dejan, bueno, qué cantidad de gente. A ver, a ver. ¿Quién me explica a mí esto de la radio? Venga, yo. Porque nosotros jugábamos cuando nosotros éramos chiquillas. ¿Dónde quieres ser? Pues pintábamos esto aquí en el suelo y hacíamos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. ¡Ole! ¡Ey, la ha ganado! O sea que mira. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es? Ahora se echa el dos. Uno. Ahora tiene que ir todo para aquí. Sin que se le salga. Exacto, ahí. Pues, ¿sabes una cosa, Fernando? Dime. Es que yo no me puedo resistir. A mí me hace mucha ilusión. Tú también lo vas a hacer. Ustedes me van a perdonar. Escúchame, Lorena. Lo van a perdonar. Dime. Pregúntale cómo se llama la de la exhibición. Nuestra señora, que está fantástica. ¿Quién es? A tú. La tienes ahí a tu izquierda. ¿Esta señora? Sí, dime. No, la que ha hecho la exhibición. Ella también, si quiere. También puede hablar, ¿eh? Ahora es que huyó. Sí, ahora como huyó. Pero dime, mira, que no te he oído. Perdona. No, si me da igual. Si era por preguntarle a la señora de la exhibición. La que acaba de exhibirse en la rayuela. Aquí a la izquierda que la tengo. La izquierda tuya, me refiero. La señora, sí. La que acaba de hacerlo también. Ahí está, después tuya. Para hacerlo, entre las dos. Ustedes perdonen que llevo el zapato. Rato que se me acaba de romper. Las cosas del director, ¿eh? Vámonos. Uno. Lo hay. Ay, 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 ay. Es que con dos, en tantos es más complicado. Por mi culpa. Venga, a la segunda. Dale, dale tú. Eso tiene truco, ¿eh? Ay, mi Lorena la que se está formando. Bueno, juego de toda la vida, ¿eh? Que esto también yo, en el patio de mi casa, también la niña, mi niña lo sabe hacer ya, ¿eh? Claro que sí. Hay que enseñarles lo bueno que es salir al patio y disfrutar. Mira, y se lo están pasando en grande, ¿eh? En la estación de Ocin. Así también se goza la tarde. Gracias, Lore. Ahí te dejo con los vecinos y vecinas. Flamante ha llegado por fin a Sevilla con su medalla de oro olímpico. La windsurfista sevillana Marina Alabao. Por aquí, Marina, ¿cuándo puedes, por favor? Por aquí, por favor. Es la imagen de la felicidad, por cierto, que Marina va a estar esta noche en los informativos de Canal Sur Televisión, ¿eh? No se la pierdan, entrevista en directo con nuestro compañero Fernando Barbero a eso de las nueve de la noche. Campeona olímpico andaluza. Una de las tres embajadoras que ha llegado muy arriba al podio de nuestro pelotón andaluz en los Juegos de Londres. Y estamos ya en Sanlúcar con las carreras de caballos, prueba deportiva, pero sobre todo como unión social en un sitio perfecto. En esta playa, donde año tras año se sucede la carrera, pero siempre es diferente y siempre se afronta con una ilusión renovada, ¿verdad, Noelia? Pues claro que sí, Fernando. Aunque en este caso es una ilusión que ha pasado de generación en generación, paralelamente a las apuestas oficiales, a las apuestas de las carreras de caballos, hay unas apuestas muy particulares. Aquí tienen a los responsables. ¡Son los 50 céntimos! ¡Son los niños! ¡Ahora, el hombre, gemela, triple! Bueno, que se lanzan para que la gente apueste. Son Luis y Pepe de Madrid y de Sevilla. Y fíjate lo que han hecho. Estas son las casetas de apuestas. ¡Qué gracioso! Si tú vas a lo largo de los dos kilómetros por donde corren los caballos, y por ejemplo, Pepe, yo con 50 céntimos, ¿qué puedo apostar? Pues apostar o a ganador o a gemela. ¿O a ganador o a gemela? Si gana mi cabana. Sí, depende. Si es gemela, ganas el doble. Si es... El triple. Y si es ganador, es el doble. Noelia, espérate, espérate. Explícame a mí eso de gemela, ¿qué es? Eso de gemela, pues si apuestas, por ejemplo, por el 4 y por el 6, y gana el 4 el primero y el 6 el segundo, o el 6 el primero y el 4 el segundo, gana siempre, ¿no? Sí, sí. O sea, es una apuesta más o menos segura. No tiene pérdida. Yo voy a apostar los 50 céntimos, y me han chivado, aunque eso no se puede decir, pero bueno, que el Rami, el tercero, el número 3, es el caballo que puede ganar en la próxima carrera, que será las 8 y 5. Bueno, los niños siguen aquí con sus casetas de apuestas, y nosotros también, para ver la siguiente carrera, que será las 8 y 5 de la tarde. Oye, y la gente que se agopa alrededor de 1845, esta es la tradición de Sanlúcar, ¿eh? Nuestra fiesta. Enseguida vamos a recuperar, Jero López, compañeros, la imagen de lo que ha sucedido durante la tarde en Sanlúcar con estas carreras, que dejan estampas bellísimas. Gracias, gracias compañeros, gracias Noelia. Estampas que se suceden, si a ustedes les apetece compartir esta fiesta de interés turístico atalud, nacional e internacional, lo pueden hacer cada tarde, y además en Canal Sur hay un seguimiento especial a través de los servicios informativos. Recuerden que enseguida, más de lo nuestro, en Cometelón, después en Informativo, y mañana tienen cita aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Feliz tarde.